¡Viva! ¡Acá estamos! ¡Dale, vamos! Una canción para el Mundial que viene para la que trote en la cancha. ¡Dale! Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Está por todos lados. Un poco más, un poco más. ¡No creo que vengan! ¡Ven a otro Mundial! ¡Un poco más, un poco más! ¡Ahora te quiero, bicampeón! ¡Vamos, vamos, la selección! ¡Una debilidad, mi selección! ¡Messi y Maradona te coronaron campeón! ¡Vamos! ¡Hay que recuperarlas y las Malvinas! ¡Fiesta en el obelisco que viva Argentina! ¡Conmigo, dale! ¡Un poco más, un poco más! ¡Hay que ganar otro Mundial! ¡Ahora te quiero, bicampeón! ¡Ahora te quiero, bicampeón! ¡Vamos, la selección! ¡Vamos, vamos, la selección! ¡Genial! ¿Nombre, apellido? Roberto Lázaro. Puedes escuchar las canciones en Roberto Lázaro, ¿ok? Pero es, escucha, ¿me podés decir algo? Que es, ahora te quiero, tetracampeones, porque ya tiene tres. ¡No, no te metas!